Este martes 29 de abril, totalmente gratis en Citrofest, Erasmo Catarino Díganle si la ven llorar, que me perdone que la quiero recuperar Que me muero por besarla y abrazar Erasmo Catarino, sabor que se vive y se goza Alamo Temapache te espera, Citrofest, Festival de la Naranja 2014 No te lo puedes perder